El máximo dirigente obrero en Cuba insistió en que el primero de mayo estimula a los colectivos a lograr el incremento de la producción física de bienes y en la prestación de servicios. O sea, no puede haber un ejercicio de movilización en Cuba hoy de los trabajadores que no esté centrada su atención en poder favorecer el crecimiento de la generación de oferta a nuestro pueblo. Y la oferta no sale en un discurso, la oferta sale de la creación de la riqueza que es lo que demanda la población cubana hoy. Y desde el nacimiento subrayó que ese propósito es lo que le corresponde hacer a los trabajadores para enfrentar la espiral creciente de la inflación que atenta contra los salarios. Igualmente señaló que el primero de mayo tendrá como lema a la patria, manos y corazón para ratificar las razones que propiciaron el triunfo electoral reciente. Afirmó igualmente que no hay un evento de movilización masiva y popular en Cuba como el Día Internacional de los Trabajadores. En ese sentido convocó a que más de 6 millones de cubanas y cubanos desfilen ese día por plazas, avenidas y calles del país. No hay nada en Cuba que mande al mundo un mensaje más genuino de respaldo de este pueblo a la revolución que el desfile el primero de mayo. Acuérdense el año pasado, teníamos apagones, teníamos haberme acabado de salir de la COVID y a las 4 de la mañana muchos de ustedes estuvieron en la plaza, esa era una plaza que estaba llena. El Día Internacional de los Trabajadores estará dedicado, entre otras efemérides, a los 70 años del asalto a los cuarteles Moncada y Céspedes y a los 95 del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. El programa de actividades concebido por la fecha comprende jornadas de trabajo voluntario, el acto de imposición de condecoraciones y títulos honoríficos a trabajadores destacados. También el encuentro de solidaridad con Cuba del 29 de abril al 2 de mayo. El objetivo es reforzar la solidaridad internacional con los trabajadores y pueblos cubanos en su lucha contra el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y reclamar la exclusión de Cuba de la espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo. El 1 de mayo, un día de los trabajadores por la unidad en torno a la patria, la revolución y el socialismo. Sin Castillo, para el Sistema Informativo.